Charo, ¿qué pasa? ¡Oh, May! Charo, no teníamos que llegar a la agresión. No, no, mamá, papá, me lo merezco. Yo no voy a permitir que esta mujer... ¡No! Tranquila, Isabela, tranquila. ¡Ya tranquila, ya tranquila! ¡Estamos en seguridad! ¡Inasio, salvo, por favor! Charo, no voy a permitir que nadie le ponga un dedo encima a mi hijo. ¿Ah, no? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a amenazarnos otra vez con quitarnos nuestra casa? Ahora que me acuerdo... Pero yo tampoco le des ideas, Pecharito. Que no debí reaccionar así. Que no debí reaccionar así. Nicolás me acaba de decir que Grace lo vio besándose como una arquitecta. ¿Qué? ¿Una arquitecta? ¿La de los ojos bonitos? ¿Besaste a la arquitecta alemán? ¡Por Dios! ¡Ahora sí lo mato yo! ¡Ahora lo mato yo! ¡Ahora lo mato yo! ¡Ahora lo mato yo! ¡Déjame! ¡No puede haber echado a la Grace! ¡Ella es la maratón! No contesta nadie. ¡Acelere, don Gil! Ya, papi, tranquilo. Felizmente conseguimos este camión para regresarnos a Lima, papá. ¿Por qué tu familia se empeña en malograrlo a la felicidad? ¡Ay, mamá, no hables así! Yo dudo mucho que Grace haya tirado por las escaleras para arreglarnos el viaje a Pusco. Un viaje que ya estaba arruinado desde el principio, Shirley. Eso es verdad. Desde que este le regaló la mototaxi a Joel. ¿Cómo fue? ¿Entraste y les dijiste? ¿Por qué? Buenas. Quiero comprar una mototaxi para el inútil, vago, cuerpo de guión y tarado de mi hijo mayor. ¿Fue así o me equivoco? La verdad es que llegué a la tienda y... Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. Quiero... Quiero comprarle un buen regalo a mi hijo. Un... Un regalo que será su herramienta de trabajo porque... Porque yo... Yo... Yo no he sido un buen padre con él. No le he dado ni la atención ni el cuidado que merecía. No, por favor, no se preocupe. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tranquilo, por favor. Ya te voy a encontrar lo que buscas. Sí. Ya cálmese, cálmese. Todo va a pasar. Cálmese, por favor, cálmese. La vida me vuelve a castigar. Y no estoy con mi Grace ahora que su vida corre peligro. Es inútil. No contestan. Tranquilo, papá. Debe ser por los cerros. No, hijo. Siento que ha pasado algo terrible y no me quieres decir. La Grace estaba muy insegura con esa buscona. ¿Y tú le engañas en ese estado? No, no, no. Yo no la engañé. La arquitecta se emocionó y me besó. Por favor, esa parece una excusa de Raúl. No es momento ni lugar para tratar ese tema. Eh, no, ni hijita, por favor. ¿Ya? ¿Ordinario? ¿Tú no me vas a callar? Capitra, por favor, trae su coño a la noni, ¿eh? Joel, no le falte de respeto a mi, nona. ¿Qué te pasa? Oh, ningún atrasador. Agarra tu chucky hoy. Joel, no insultes a Fernanda. Ah, es lo verdad, pero es un insulto. ¿Oh? Mike, di algo. No te quedes callado. Le está dando la razón. Ay, cola, la verdad es que yo no quería hacer problemas, compadre, ¿eh? Ah, pensé que ibas a respetar a la Grace. Pero ahora déjame decirte que te voy a reventar. ¡Ey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo esto? ¡Una clínica! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No! Señorita, ¿qué está pasando afuera? No te preocupes, no es nada. Es mi familia, ¿verdad? Creo que sí. ¿Y qué están haciendo? Vamos. Tranquila. Por favor. Creo que le están gritando a tu novio. No debí decirte eso. No, estoy bien. Se lo merece. Me han pegado. ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! ¿Qué te estaba defendiendo, mi hermana? ¡Peter! ¡Señora Charo! ¡Ay, Peter! ¡Qué bueno que te encargas de ese igualado! ¡Y ahora ustedes maltratan a mi hijo! Señora Charo, fue a título personal. ¡Peter! No te disculpes, sería darles la razón a estos tipos. Aquí el único culpable es Nicolás. No puede culpar a Nicolás del accidente de Grace. Claro que lo culpo, señora Francesca. Por supuesto que lo culpo. Desde que este jovencito llegó a mi casa, lo único que ha hecho es hacerle daño a mi Grace. Bueno, bueno, bueno. También le hice una criatura, ¿no? ¡Por el amor del señor Dios! ¡Deja de decidir! ¡No es el tito! Solo estoy tratando que se calmen las aguas un poquito, ¿no? ¡Cállate de Badulasque! ¡Un momento! ¡Usted no va a insultar al tito! Gracias por defenderme, Teresa. No, yo no te estoy defendiendo. ¡Aquí yo sabes que te estaba haciendo! ¡Pero concierto! ¡Pero concierto! ¡No me asesinó! ¡No me asesinó! ¡No me asesinó! ¡No me asesinó! ¡Rafaela, tu familia está más rayada también, ¿no? ¡Caramba, qué tanta vaina! ¡No me asesinó! ¿Tu familia está rayada, ¿sabes? Repítelo, Cancucho. ¡Tu familia está rayada! ¡Tiene chipita mariposa en la cabeza! ¡Mi familia no es peor que la tuya! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Cálmase, cálmase, cálmase, cálmase! ¡Cálmase, cálmase! ¡Vamos a dejar que los señores abren sus impuencias! ¿Está bien? ¿De qué eres tú? ¡El huelche levanta las lomas! ¿Qué va a pasar? ¿Un problema? ¡Con él! ¡Señores, señores, señores! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjense de toncaría! ¡Ya! ¡Bien hecho, clon! ¡Bien hecho, clon! Esto es una clínica y hay que respetarla. Así que se calman. Y si quieren hablar, háganlo civilizadamente. Y si no, se van afuera y lo hacen como si estuvieran en un estadio. ¿Ya? Ok, vámonos a fuera. ¡Vámonos a fuera! ¡No, no, te voy a defender, vas a ver! ¿Aló? ¿Aló? Sí, viejo, sí. No te escucho, viejo. ¡Hala fuerte! No. Sí, viejo, acá las cosas están un poco feas, ¿ah? Sí, nos han mandado a todos a la... ¿La Grace? Sí, no, 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 no puedo verla. No dejan entrar, viejo. Viejo, hay una puerta, güey. Aló, viejo. Aló. ¡Viejo! ¿Y qué dejó él? Mi hija está muerta. Muerta. ¡No! No! No! ¡No! No. 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 Gracias por ver el video.